Hola chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy vamos a echarle un vistazo a la historia de los elfos de la luna en Ambenar que es un mod que os he estado comentando últimamente y quiero hacer como vídeos en plan tranquilamente hablando de chill de la historia de distintas facciones o distintos países porque creo que son muy chulos tío, estoy bastante viciado al mod y mola bastante y os quiero presentar hoy a Benahil, básicamente el país de los elfos de la luna, que es Portugal con esteroides por así decirlo pero va más allá tío, va más allá, pero es la historia de Portugal pero no esteroides ¿vale? ahora lo veréis quiero empezar explicándoos un poco que Silent Hill, Silent Hill es este mega continente, es este conjunto de distintos continentes e islas que está por aquí, esto en el pasado era un mega país de elfos ¿vale? es la tierra ancestral de los elfos entonces un día sucedió como una catástrofe conocida como el día de los cielos cenicientos o la ruina por así decirlo y devastó el continente ¿vale? lo destruyó y dejó todo hecho mierda básicamente entonces muchas razas allí quedaron hechas polvo y los elfos de allí pues pasaron a ser conocidos como los nacidos de la ruina ¿vale? si veis en el juego en algún momento que aparecen unos nacidos de la ruina pues son los elfos de allí, no son los fans de un cierto grupo de rock madrileño ¿vale? entonces muchos elfos fueron puestos en el exilio por así decirlo tuvieron que huir de su país y comienza lo que es como la gran migración de Wandering es como eso, gente vagando o sea unos elfos se dedican a vagar por el mar durante mil años ¿vale? durante mil años están vagando perpetuamente por el mar, no encuentran a donde demonios ir hasta que un tipo, un líder de los elfos llamado Munas, cantante de la luna empieza a cantarle a la luna ¿vale? entonces no se le conocía como el cantante de la luna pero empieza a cantarle a la luna y la diosa de la luna que se llama la dama que hay un montón de elementos dentro del mundo de Anbenar referentes a la dama está un recurso, luego lo vemos dentro del juego ¿vale? pero hay un recurso súper valioso que es la lágrima de la dama que vale como 10 de valor comercial, es una locura y hay un montón de regiones que se llaman dame algo ¿vale? en plan dame Sear, dame Steed, dame Dale en plan el mundo adora a la diosa de la luna que es la dama ¿vale? entonces resulta que la diosa de la luna responde al tal Munas y consigue y le guía ¿no? le guía hasta la costa de Canor que Canor es este mega continente ¿vale? sobre todo como la parte occidental sería un poco sobre todo Canor y llega a las costas de Anbenar ¿no? que Anbenar es el imperio en este juego entonces aquí ya establecen un poco el reino de los elfos de la luna que pasan a llamarse así en honor a eso a que la luna les acabó guiando y se establecen aquí en las costas de Lorent ¿vale? Lorent es un país bastante bastante importante en el mod sobre todo lo que es la parte europea lo más importante es Lorent, Gaweth y el imperio ¿no? que en este caso el imperio está bajo el control de Wex pero bueno, lo importante sobre todo para la historia que vamos a ver es hoy es Lorent ¿vale? Lorent es un... es un reino feudal ¿vale? de humanos en el que la caballería es muy influyente la nobleza tiene mucha importancia tiene una caballería muy potente ¿vale? y el tema es que unos pocos años antes del comienzo de Anbenar de 1444 estalla lo que son las guerras de las Lilac ¿vale? las Lilac Wars por así decirlo que son unas guerras de sucesión por el trono del imperio de Anbenar y por el trono de Lorent ¿vale? de este país tan feudal, tan característico como os estoy diciendo entonces estallan estas guerras y hay unos vencedores en la guerra ¿vale? que solo se acaban haciéndose con los tronos y en función de los países que apoyaron a un bando u otro en la guerra pues empiezan con cierta situación geopolítica cierta presión religiosa en este caso vemos que Benail participó en las guerras de las Lilac ¿vale? y triunfó por lo tanto obtenemos cierta opinión de algunos partidos y cierta opinión negativa de otros ¿vale? entonces en este caso voy a enseñaros un momento lo de la lágrima de la dama aquí por ejemplo veis que está este recurso que es la lágrima de la dama que da como 10 de valores súper súper potente tío da un montón de dinero se suele acabar es como el oro un poco que se suele acabar desapareciendo la mina pero en este caso pues hay algunos sitios que es como más potente como veis que está en distintos sitios ya lo haré de otros países en otros vídeos ¿vale? el caso es que estamos jugando con los elfos de con los elfos de de la luna ¿vale? y si echamos un vistazo a su religión son parte de ¿cómo se llama? un segundo que lo tengo por aquí de la corte del regente ¿vale? ahora están adorando como a los ancestros de de lo bueno en este caso nosotros adoramos a los ancestros de los elfos pero la corte del regente es muy característica porque es una una religión que adora a distintos dioses como a distintos patrones deidades y una de las deidades que adoran el único elfo que adoran es el munas cantante de la luna que he mencionado hasta ahora ¿vale? así que ya veis que se va integrando un poco todo esto entonces ¿qué es lo que quieren hacer estos elfos? como he comentado un poco está por aquí el continente de Ailentir lo que buscan hacer estos elfos principalmente es reclamar este territorio o sea buscan conseguir colonos buscan conseguir cierta potencia para reclamar su territorio volver a fundar Ailentir volver a fundar una mega nación de elfos y construir ahí su hogar construir allí su mega imperio ¿vale? del que ahora os hablaré un poco pero básicamente las misiones principalmente consisten en ir ir creando colonias ir haciendo como como un tesoro de hecho una cosa que se hace en un momento es pedirle a esta nación de Damest Crown la corona de la dama que es como un país como muy de bancos prestamistas y tal un poco suiza ¿vale? si os queréis hacer una idea le pedimos un mega préstamo que nos ayuda a financiar y luego también van apareciendo como héroes héroes de los elfos de hecho yo creo que si aceleramos un poco la partida van a aparecer distintos distintos eventos no quiero pasar mucho tiempo tengo una partida preparada para enseñarosla ahora más avanzada pero quiero como ver que veis un poco el inicio si sale alguno de los eventos pero bueno básicamente como veis empezamos ya con las ideas de exploración enseguida nos dan otro colono y podemos ir completando pues misiones ¿no? bueno pues ingresos por aquí preparar una flota cuando avancemos un poco con las colonias etcétera y algo muy chulo que pasa con con este país ahora ahora os lo voy a enseñar es que a ver si aparece alguno de los eventos algo muy chulo que os voy a enseñar ahora si no cargaré enseguida la otra partida si sale el evento pero bueno básicamente como que aparece una gran exploradora de los elfos que es una tía super chetada de hecho si echéis un vistazo aquí al almirante que tiene disponible ya veis que a la Xander Vigia de los mares Kalasandur perdón es super tocho y la tía que nos dan de exploradora igual entonces te mete como un malus ¿vale? básicamente si te aparece esa tía que te ayuda a explorar a tope los mares pierdes dos colonos ¿vale? es como que te centras a muerte en la exploración de los mares y pierdes los dos colonos a los que tienes acceso ¿vale? en plan este colono ahora no nos serviría de nada porque no hemos podido explorar lo puedo poner aquí a desarrollar la vía preparamos la flota y vale el impulso de Arandiel va a aparecer unos pocos meses ahora lo vais a ver ¿vale? y esta Arandiel es como la gran exploradora de los elfos de la luna ¿vale? y nos va a permitir explorar entonces básicamente aquí consigues el préstamo y vas estableciendo tus colonias por aquí y en cuanto estableces unas cuantas colonias y desarrollas un poco tu continente principal de la colonia lo que vas a hacer es heredar ¿vale? heredar ese territorio es decir que te vas a terminar de establecer y con diversos eventos que estáis viendo por aquí preparar la nueva capital planes de inmigración aquí está el impulso de Arandiel pero básicamente tú lo que vas a hacer es mover a toda tu población y mover todas tus estructuras al nuevo mundo al nuevo continente bueno que es él realmente es el antiguo mundo ¿no? de hecho la misión es como redescubrir a el Entir ¿vale? no es como que descubres el nuevo mundo sino que se redescubre ¿vale? porque han pasado mucho tiempo desde los los días cenecientos entonces acá aparece a la Arandiel que es una vieja señora ¿no? y bueno ya veis que perdemos dos colonos chicos pero conseguimos a una exploradora que te cagas y ya puedes empezar a explorar a la Arandiel ¿no? perdón puedes empezar a explorar el mundo entonces os voy a enseñar una partida un poco que he estado haciendo en algún momento utilice Chetos ya vais a ver que está un poco loca porque quería como preparar esto y ahora lo vais a ver como es el tema del nuevo mundo un poco cuál es la historia que sucede allí y en qué consiste lo que nos dedicamos a hacer ahí porque como digo tú estableces como tu nación colonial como si establecieras el Brasil vas haciendo varias ¿vale? porque luego van llegando otros colonos empiezan a colonizar los gnomos empiezan a colonizar los humanos por así decirlo entonces tú haces ahí tus colonias y en un momento dado pues si las desarrolladas has hecho edificios tienes unos puertos unos centros comerciales en plan que ya es como un país ya empieza a ser como un país decente pues puedes migrar todo tú toda tu zona toda tu región todo tu país hasta allí a ver ahora se debería estar viendo esto ahí está vale voy a cargar esta creo que nos servirá vale vais a ver que uso ochetos o sea no rayarse porque y bueno básicamente eso empiezas a a explorar el mundo estableces aquí creo esta ciudad es súper importante ¿vale? Kasnakolun es súper súper importante entonces como que te estableces aquí súper fuerte ¿vale? tienes que desarrollar alguna provincia para que sea tu capital en este caso hice esta creo que se llamaba como Saya y ahora es a Elnar ¿no? y tiene está bastante cheta y dejas tus territorios aquí ¿vale? dejas tus territorios de Benahil y se los concedes a Lorent ¿vale? que se acaba haciendo con esta isla y tú básicamente te conviertes un mega poder en el antiguo en el antiguo nuevo mundo vamos a decirlo así ¿no? entonces te estableces aquí ¿vale? y el país acaba renombrándose a Elnar ¿qué pasa? que conforme empiezas a tener territorios se expande tu población empieza a estallar como un conflicto civil ¿vale? este conflicto civil a ver si os lo puedo enseñar como se llamaba es la Rianvisa ¿vale? es un conflicto civil entre hasta 5 facciones en tu país que buscan hacerse con el poder y tienes que jugar con ellas y con este conflicto pues acaba haciéndose victoriosa una y otra pero tu rey acaba siendo como un personaje súper importante y acaba enchetándolo mucho es un general de puta madre de hecho creo que es este rey este general de aquí aquí está Kalasandur primero aparece ¿no? se hace el rey es un general de puta madre y tras ganar la guerra y hacer ciertos elementos como establecer como un sitio sagrado construir un palacio etcétera comienzan a creerse los elfos de la luna como una raza superior y pasan a llamarse los elfos de las estrellas ¿vale? en plan ha llegado un punto en el que ya no somos elfos de la luna sino que somos elfos de las estrellas como veis por aquí y lo que busca es hacer con este país básicamente es reclamar todo a Elentir entero ¿vale? entonces te dan dando reclamaciones por ejemplo sobre esta región de aquí ahora si os la puedo enseñar que es las islas de la ruina perdón las islas coloniales está la región de Heradriel Noruín In en fin todo esto es un continente gigantesco y consiste en esto consiste en ir haciéndote con todos los territorios derrotar naciones veis aquí que están por ejemplo colonizando distintos distintos países y eventualmente pues los elfos estos como que se vuelven súper racistas ¿vale? en plan empiezan a crear como una raza súper súper chetada esto es lo que se llama dentro del lore de Ambenar esto es en el momento en el que tú te trasladas aquí y fundas a Elnar comienza lo que es la era de reclamación y eso finaliza el árbol de misiones de Belnair y se desbloquea todo este árbol de misiones gigantesco pues que como digo ya consiste en hacerse con todo este territorio estableces como tu consejo súper de élite un montón de de rutas capitales desafíos de de hacer invasiones hacer edificios en fin súper desarrollar todo y y eventualmente pues eso supremacía racial como veis por aquí todo el mundo se ha convirtiendo a tu cultura que tiene como mucho peso también y finalmente pues pureza racial ascendencia de las estrellas y finalmente nunca más ¿no? esto la misión final que consigues la paz de Kalasandur y bueno en teoría tienes todo el continente así que como veis un país que empiezas súper pequeño y que está súper pensado para chetarte a saco en Ambenar está muy 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 guapo tío muy 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 guapo y me estaba molando un montón ayer y dije voy a intentar acelerar un poco la partida me pongo unos chetillos para poder enseñar como algo más majo ¿no? y y bueno a ver si os mola ¿no? a ver si os mola quiero enseñaros en otro vídeo algún otro país por ejemplo los gnomos o lorent díganme cuál os molaría que hicieron un vídeo un poco explicando el lore y animaros a jugar con estos ¿vale? es que la idea es un poco similar a Portugal pero como veis es la idea de convertirse como en Brasil y hacer como un mega continente un mega país en América mola muchísimo así que nada poco más que deciros chicos espero que os mole el vídeo y nos vemos en el próximo chao chao chau chau chau